¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. El día de hoy volvemos a descubrir 7 innovaciones súper geniales, bastante prácticas y divertidas. Pero antes de que empieces a descubrirlos, te recuerdo que puedes encontrar todos los productos enlazados en la descripción. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación para no perderte de las novedades. ¡Y aquí vamos! Descubramos 7 inventos que no conocías. ¿Te gusta ver una película desde tu cama o jugar videojuegos en tu consola portátil desde el edredón? El Stand 2 te permite colocar tu dispositivo para una comodidad optimizada. Ya sea una tablet, una Nintendo Switch o un dispositivo de lectura, el soporte se adapta a tus necesidades. En este nuevo modelo, los plásticos brillantes se han sustituido por una pintura de goma más resistente que le permite un aspecto más bonito. El mecanismo de gancho también se ha rediseñado para ser aún más robusto y sobre todo más silencioso. Sus aparatos no se rayarán y los ganchos que sujetan la tableta están acolchados para evitar que tus dispositivos se deslicen y se dañen. Puedes cambiar rápidamente tu Stand al modo de escritorio para poder trabajar directamente en tu tableta. Se convierte en una verdadera estación de trabajo. La pantalla llega a la altura de los ojos para evitar el arqueo y reducir el riesgo de lesiones en la espalda. Se pliega rápida y fácilmente para que pueda llevar su soporte a cualquier parte. El TouchJet Pound se presenta como un proyector muy pequeño capaz de mostrar imágenes de entre 12 y 18 pulgadas, con una resolución de 854 x 480 píxeles y un brillo máximo de 80 lúmenes. Pero más que un simple proyector, el dispositivo cuenta con un sistema operativo Android que convierte la imagen proyectada en una verdadera pantalla táctil. Acompañado de un lápiz óptico, puede interactuar directamente con la superficie de la proyección que acepta hasta 4 puntos de contacto simultáneos. El mando a distancia suministrado también puede utilizarse como un puntero para presentaciones, por ejemplo. La TouchJet Pound puede conectarse a otro dispositivo mediante Wi-Fi o un puerto HDMI. Con esto actuará como un simple proyector de video. Fabricada en acero inoxidable de primera calidad, la carcasa ha sido especialmente diseñada para absorber los impactos gracias a los muelles integrados. Esta carcasa de lujo se inspira en los movimientos de los relojes mecánicos. Se compone de tres partes autoensambladas, el brazo base, otro brazo opuesto y una almohada de bloqueo. Para instalar el smartphone basta con abrir cuatro brazos y colocar el teléfono en el centro. Cierre suavemente los brazos y ya está. El eje X sujeta firmemente el smartphone dejando accesibles los botones, los altavoces y los puertos. Los brazos tampoco bloquean los sensores fotográficos y el flash. La carcasa también permite acoplar el smartphone a multitud de accesorios. Wonder Cube es un accesorio con forma de cubo que funciona como soporte para smartphones, pero también de cable USB OTG, lector de tarjetas microSD, linterna y cargador de emergencia. Con bordes de una pulgada y 20 gramos en la balanza, el Wonder Cube cabe perfectamente en un bolsillo o en un llavero. Y aunque el artículo es muy completo, se puede plegar para que ocupe aún menos espacio. Para dar un paso más, los diseñadores han hecho de este pequeño cubo un soporte perfecto para el smartphone en posición vertical. Se puede insertar una pequeña batería de 9 voltios para que actúe como un cargador. Esto mantendrá autónomo el smartphone hasta 3.5 horas. El Wonder Cube está disponible en dos versiones. Uno tiene un cable Lightning para los propietarios de iPhone y la otra versión tiene un micro USB para los smartphone Android. El Power Up 3.0 es un papel conectado. Se controla a través de una aplicación móvil específica. El principio es bastante sencillo. Tienes que crear tú mismo las alas de papel y luego instalar el dispositivo incluyendo la cabeza y la hélice. Extremadamente ligera, la montura del avión tiene dos partes bien diferenciadas. En la parte delantera, el cabezal con el transmisor Bluetooth. El enchufe que está presente permite cargar el dispositivo y otra parte que incluye cargar los distintos componentes. El caparazón es transparente y muestra todo el interior de la cabeza. La aplicación está disponible en Android y iOS. Para utilizarlo basta con encender el Bluetooth y encender el avión para que se establezca la conexión. La aplicación informa sobre el nivel de la batería o incluso la potencia del avión. Gracias al giroscopio del smartphone puedes dirigir y controlar tu avión. Plano y de papel su dispositivo será sensible al viento. Pero cuidado con las malas rachas. No necesitarás ser un genio de origami para construir tu avión de papel. El dispositivo incluye instrucciones detalladas. La mayoría de los usuarios recomiendan lanzar el avión en un espacio suficientemente amplio, especialmente la primera vez. De hecho, no es necesariamente fácil tomar el control del dispositivo en primer uso. Hasta hace poco el proyecto de los zapatos conectados estaba en plena campaña de crowdfunding. La idea es bastante sencilla, construir zapatos a base de papel electrónico policromado y dotarlos de un sistema Bluetooth. En los zapatos deberíamos encontrar una pantalla LCD capaz de reproducir fielmente las imágenes elegidas y poner una imagen excelente. Conectado a través de una aplicación móvil dedicada, será posible interactuar directamente con el textil para modelarlo según los deseos de cada uno. En el aspecto técnico, las zapatillas son resistentes al agua y cuentan con un sistema de recarga en las baterías al caminar. La empresa Israel OTM Technologies ha creado un bolígrafo inteligente para escribir desde cualquier superficie. Conectado a un smartphone, lo que escribe se transcribe directamente al teléfono. Puedes escribir en una mesa o en tus brazos. El bolígrafo entiende rápidamente y transcribe al instante en tu dispositivo favorito. Equipado con sensores ópticos, el bolígrafo puede entender los signos que escribe su propietario. También es capaz de entender muchos idiomas y diferentes alfabetos. Declinable en smartphone, tableta, ordenador y auriculares RV, el lápiz utiliza aplicaciones de Windows, Android y iOS mediante conexión Bluetooth. Suficientemente ancha, la comodidad de escritura está asegurada tanto para los zurdos como para los diestros. Al no tener bola ni aguja, el bolígrafo no daña las superficies. Dearest On es un cojín de seguimiento de la postura que analiza sus hábitos de sentado y hace un seguimiento diario de su progreso. La aplicación dedicada se basa en aprendizaje automático. Una vez que se analizan los hábitos del sentado, la aplicación proporciona información personalizada. Así te ayuda a acostumbrarte gradualmente a una mejor postura. También proporciona ejercicios diarios para fortalecer los músculos de la espalda y desarrollar una mejor salud. En el interior del cojín hay un sensor de presión que mide con precisión la presión de su cuerpo sobre la silla. Además, el cojín ergonómico proporciona un excelente soporte pélvico y ayuda a mantener la espalda recta. Los pliegues modelados alrededor de los muslos tienen las piernas en un ángulo ideal. Por último, el cojín es compatible con todo tipo de sillas y sillones de oficina. Eso es todo por hoy amigos, si te ha gustado el video no dudes hacer clic en el pulgar azul de ahí abajo. Te recuerdo que puedes encontrar todos los productos enlazados en la descripción. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación para no perderte ninguna noticia de alta tecnología. Eso es todo por mi parte, nos vemos pronto para descubrir nuevos aparatos tecnológicos. Cuídense, chao chao. ¡Gracias!